Música Música Estamos de tarde ya Todo está silencio La Corte de Coluca En el barrio anterior, en la otra ocasión, vamos a ir hacia otro lugar, que está en el comercio aquí, en Zacatecoluca. Vamos a agarrar aquí la embajada, 10 puntos, vamos a salir al cuartel. Y esta es la iglesia colonial de Zacatecoluca. Y esta es la iglesia colonial de Zacatecol. 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 ¡Suscríbete! 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 El próximo viernes es el Día de las Madres aquí en El Salvador se celebra el día el día 10 de mayo En entrada a Miramar, Gerardo en entrada a Miramar hacemos una pequeña espera en entrada a Miramar Es la carretera son las carreteras del país hoy el municipio de San Juan de Nuevo está despierta creo que hoy termina la carretera y los perritos pero no hacen caso los perritos la carretera la carretera solo para los ciclistas la carretera la carretera la carretera el día el día hay que ver y otro en diferentes calles de San Salvador pero hoy andamos aquí en La Paz y el día más ¡No, no, no, no! Ciclistas en la vía, ciclistas en la vía Bárbaro, bárbaro, bárbaro Oye otra señora en el Megafonador Oye una vez en el tradicional Ciclistas en la vía Respeto al ciclista Respeto al ciclista Respeto al ciclista Eso, vuélvete en bici No contamina ni usa gasolina La bicicleta de vida No vino Vicente Pero te mando Por el suero Vicente vende Hasta la fauna contesta Cabal Se quiere ver la iglesia Oye La casa de mujeres ¿Vamos a entrar en la caja? Estos pasos en la barquina Pues un poco El apartamento de la barca Pues un poco Los recorridos siempre son en bicicleta, yo ando con fuego de precaución porque ya ando atapallado en la bicicleta. Ya hemos llegado al Tango de 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 Tango. En esta entramos, en esta, en esta, a la izquierda, a la derecha, izquierda, izquierda, izquierda. En esta, estamos ahorita. Están malos, por favor. Están haciendo sus calles. A la izquierda, a la izquierda Vamos, vamos, vamos Voy a entrar aquí con el copio Ciclismo, un pino dueño Mira bonito este pueblo En la caja colonial igual que allá En donde está el grupo? No, no sé quién es Carlos, yo te mando fotos Él es... Va El municipio de San Juan Manuel ¿Quién es? El Paz Hoy andamos conociendo aquí sus calles, sus avenidas La vez pasada que venimos solo de la iglesia Ya llegamos Qué bonita esta iglesia de San Francisco y así San Antonio Gracias, respeto al ciclista ¿Qué onda mi amigo? Buenas Fue bien cerquita los aviones Ah va uno Ahí ¿Dónde agarramos? Sí, se van a meter Fue cerca los aviones Allá va un avión bien cerquita Allá va un avión bien cerquita Ahí voy Ahí voy No, pues está bueno para arriba No, porque la patrulla la perdimos Aquí nos vamos a contactar ¿Qué uno ¡Dura lan事en! ¡Dura lanse! ¡Dura lanse! ¡Dura lanse! Gracias.